Música Bueno, esta fiesta tiene 37 años de historia y esa historia es ininterrumpida comenzó en 1981 Música Esta es la Fortinera de Loense Agostina Estracia Buenas noches, Fortinera Bienvenida Fuerte, bien fuerte ese aplauso que nos ha representado durante el 2016 nuestra bandera distrital también la bandera de la provincia por los valet también a Mancay y las Nazarena Fuerte ese aplauso Música Adentro Música 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 Caminando por mi tierra Me has de encontrar Vivo y canto con un sueño de libertad Voy corriendo tras del tiempo sin descansar El que siembra, siempre cosecha Mientras que riegue con amita fresca de su corazón Codija mis nostalgias Música Patios vacíos sin sol Quedaron en mi casa Su almita llena de paz Codija mis nostalgias Ave de luz Ave de luz libre al sol Ave de luz libre al sol Echa a volar tus alas Y en un nuevo amanecer Regame de esperanza Ave de luz libre al sol Echa a volar tus alas Parece pata y la luna Tucu, tucu, las estrellas Plantitas de polé Van aromando la cena Mañana de mañanita Y si mi sal no se anima De un calo detendido Me vuelvo Pasa la vida Es el péndulo De un sueño realizado El que llegó a todos lados Mi preciado Talismán Con tus besos Pude hacer un calentar Del que nunca yo me salvo Porque me haces tan feliz Tu sonrisa Tu sonre Volvas a desear Que en el alma Yo he guardado Desde que te conocí Tu gran amor Me ha muerto de la suerte Tu amor Es la luna diferente Que yo siempre he soñado Tu gran amor Mi bendición Lluvia de estrellas En el corazón Sí, señor ¿Dónde estará la estrella azul? Esa estrellita del alma Mis ojos suelen brillar Perdido se la inmensa A veces en el que está aquí Y se iludina el camino Cuando aparece el rumor Cerquita de mi corazón ¿Dónde estará la estrella azul? ¿Dónde estará la estrella azul? ¿Dónde estará el dolor? En otro cielo brillará Esa estrellita del amor ¿Dónde estará la estrella azul? ¿Dónde estará el dolor? ¿Dónde estará la estrella azul? Y este cielo brillará Esa estrellita del amor ¡Adentro! ¡Una vuelta! La verdad que es una satisfacción enorme ver el predio del Parque Ingeniero Martín lleno y después esto es un trabajo de mucha gente de 6, 7 meses que se ve culminado hoy en las tres jornadas de La Fortinera y hoy cerrando con un espectáculo internacional como Carlos Baute bueno, de hecho ha hecho que el público masivamente de gran parte de la provincia esté hoy en Terono Pa' mirarte con fijeza y que no te puedo así Con mi voz le hablo el silencio Cantando le digo a la vida todo lo que pienso Con tu voz navegas por dentro Descubres el mar de tu alma quizás más inmenso Con la voz se rompen cadenas Se van liberando emociones las propias y apenas Nada más hermoso que soñarte junto a mi Porque tu belleza es el color para vivir Es por eso que te pido No te alejes más al familiar Si te vas, no tiras sin decir a todos Y tanta claridad Se inició hace 37 años muy humildemente y hoy la verdad que en esta etapa nosotros queremos darle vuelo nacional Para hacer conocer a través de una fiesta popular como la Fortinera de Héroense Hacer conocer nuestro distrito A ver si también lo eligen no solo para vivir sino para invertir Pues es una zona económicamente muy productiva Porque estás en fin La historia podrá cambiar El tiempo empezará Mi vida cierta Si te vas a salvar Ahora es un loco, la y la suerte, y nadie lo vea, la mujer, audaz, con ayer. Virguecita del perdón, es amor, si es que me quiere, un día sí, otro día. Al pedito del olvido, virguecita del perdón, es amor, si es que me quiere, un día sí, otro día. Este año hay un montón de cosas que se repiten y se acentúan y se mejoran, como la participación de tantas entidades que se benefician alrededor del festival, ya sea con un estacionamiento, con un patio de comida, comisiones que trabajan alrededor del festival, pero la particularidad que tiene este año y que tiene nuestra gestión es que incluimos los números internacionales que no habían estado nunca en este festival. El año pasado fue El Español Alex Subago, este año es Carlos Baute. ¿Cómo dice? Quiero solamente amarte bien, te amo en Teneriva, sin medida y sin dolor, te amo como a nadie en esta vida. Y me besas sin control, te amo como un niño cuando tiene una ilusión. Dice, amarte bien, amarte bien, lo único que quiero es solamente amarte bien, Amarte bien, amarte bien, amarte bien, lo único que quiero es solamente amarte bien. ¡Chacarera! Es la chacarera, danza, música y voz de mi pueblo, la piel de su sentimiento vino de penas y sueños, alivio de mi nostalgia cuando el pago está muy lejos. Yo le doy, por quererte, por amarte y por besarte, Sufro por quererte, por amarte y por besarte Ay cariño, ay mi vida Ay nunca, pero nunca me abandones cariño Que por tus venas de azúcar despierta Toda la alegría mi linda Montero Toda la alegría mi linda Montero ¡Segundita! ¡Vamos las palmas! ¡Vamos! ¡Arribadero! Nuestra labio tempranera Nuestra labio duende de vitos banderos Y dejó en tu cielo una rosa galana Por eso te nombra mi canto Montero Y dejó en tu cielo una rosa galana Por eso te nombra mi canto Montero A esa que en noviembre le pide a los grillos Otra vez el canto del hombre safrero A ella que le gusta que le enciendan cocas Por eso te nombra mi canto Montero A ella que le gusta que le enciendan cocas Por eso te nombra mi canto Montero Y más dulce que es un guarajo Son las niñas que hay en tu pueblo Soy Que aguante tierra regaida Que por tus venidos super despiertas Toda la alegría mi linda Montero La 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 Toda la alegría mi lindo Montero Fortinera de Heroense 2017 Valentina del Carreto Fuerte el aplauso para la nueva Fortinera año 2017 Por mí me siento solo con mi voz No descubro como sucedió Perder tu amor Todo lo que nunca más veré Como se me anuda el corazón Como volver Si tuviera la oportunidad En aquel minuto de parar De no creer Si quedan las razones a seguir Una huella de ruedencia a mí Perdiéndose En la sombra En la sombra Del ayer En la sombra 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 En la sombra